Hola, mi nombre es Kevin Güell del Reyes Gutiérrez. Soy Director General de Innovación y Emprendimiento Cultural en la Secretaría de Cultura. En esta ocasión, les platicaré sobre un tema que constituye en todo momento y lugar, una ventana de oportunidad para explorar nuevos ambientes, horizontes o nuevas prácticas que nos permitan insertarnos, mantenernos o aperturar nuevos mercados. Como nunca antes en la historia de la humanidad, la innovación es una de las prácticas que nos han llevado al punto en el cual nos encontramos en la actualidad. Por ello mismo, a través de esta videoconferencia, revisaremos distintas definiciones que existen en torno a la palabra innovación, pasando por sus implicaciones y técnicas para desarrollarla, hasta los tipos de innovación que pueden servirte de marco de referencia para la actividad laboral productiva que desarrollas. Con ello en consideración, iniciaremos esta charla acerca de la innovación y la creatividad, los cuales consideramos que son ejes para la competitividad, la productividad y el desarrollo. Iniciemos. Como primera diapositiva, partimos aquí de un teórico llamado Nicolás Negroponte. Nicolás Negroponte. Él fue un arquitecto, o más bien es un arquitecto que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que es conocido por plantear diversas predicciones en torno a la evolución de las tecnologías de la información de hoy en día. Nicolás Negroponte fue el iniciador de un proyecto muy famoso por ahí del año 2000, que se llamaba una computadora por niño y en concreto pues es un señor muy influyente en el campo de la innovación. Él nos recibe con esta frase en la cual nos motiva siempre a la reflexión, en la cual comenta de dónde vienen las buenas ideas. Él dice que es un lugar muy simple, que viene todo de las diferencias. La creatividad surge de la posición más increíble. La mejor forma de maximizar las diferencias es mezclar edades, culturas y disciplinas. Yo les puedo comentar que tuve por allí un maestro en filosofía que él comentaba que el fin último de las cosas era precisamente la diferencia. Entonces pues Nicolás Negroponte ha sido siempre un observador nato de estas diferencias que existen en los distintos ambientes, culturas y entornos en los cuales se desarrolla y se desenvuelve. Pasemos a la siguiente. En este punto estaremos abordando un concepto muy relevante sobre el término innovación. Si nos vamos a las definiciones que encontramos en la Real Academia Española, en su diccionario, lo considera, considera la innovación como una acción y efecto de innovar. Si se dan cuenta tenemos por ahí dos verbos, acción y efecto de innovar. En otra definición habla que es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Con ello en consideración, un economista, Schumpeter, habla que innovar consiste en reconocer las oportunidades para realizar cambios que generen ganancias. Yo sé y yo entiendo que esta visión es precisamente de un economista. Es una visión reducida a la generación de capital, de generación de dinero, generación de una acción productiva. Si nos vamos a otra definición, una definición de la OCDE propuesta en el manual de Frascati, vemos que la innovación está entendida como la transformación de una idea en un producto vendible, nuevo o mejorado, o en un proceso operativo en la industria y en el comercio o en un nuevo método de servicio social. Esto es interesante porque aquí ya estamos entrando en los terrenos de la transformación de la materia, pero en algo vendible y aquello que pueda ser industrializado y adquirido en todo el mundo por la gente. En el manual de Oslo de la OCDE de 1997, es un manual orientado a medir las actividades científicas y tecnológicas, evolucionaron el concepto de innovación. Ellos lo consideran como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Aquí ya vamos un poco más a la sofisticación, pero en todos los casos el concepto clave es la identificación y reconocimiento de las oportunidades para producir nuevos métodos de producción o comercialización de productos, organización de la empresa, de sus activos, de sus recursos. Peter Drucker, un innovador que es un referente en lo que es el management, muchos lo consideran el padre del management. Él considera que innovar significa analizar sistemáticamente los cambios para transformarlos en oportunidades de negocios. Esta definición a mí me gusta mucho porque es muy simple, es muy sencilla. Él habla de la sistematización y sistematizar implica necesariamente contar con métodos, contar con un plan, contar con un modelo de hacer las cosas. Aquí en el caso de él, en su visión muy economista, muy centrada en la generación de recursos financieros, si ustedes así lo desean ver, nos habla de que la oportunidad de negocio no nos va a generar riqueza en todo caso. En la Ley General de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de 2011, se hablaba de que la innovación es la generación de un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método, organización o la adición de valor a los ya existentes. Esta definición también está muy interesante, la cual sirve en todo caso para los ejes de emprendimiento que han surgido en México en los últimos 10 años. Nosotros en la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, consideramos que en todo caso y tomando los conceptos anteriores, la innovación es la obra, resultado o producto del reconocimiento de las oportunidades y variaciones que se presentan en cualquier ámbito y contexto y a través del cual se añaden valor a las acciones desarrolladas mediante la explotación exitosa de las ideas. Y creo que aquí también estamos insertándonos en esa dinámica de explotar el producto del esfuerzo y del trabajo, monetizarlo y rentabilizarlo, ya que vivimos en un entorno global en el cual la economía gira en torno a la generación de riqueza. En ese sentido, pues esta charla va hacia inspirar o acercar modelos para generar riqueza, generar bienestar a través del uso de la innovación y la creatividad. Vamos a la siguiente positiva. Algunos teóricos nos dicen que la innovación comienza en el momento exacto en el cual nos damos cuenta de una oportunidad. Generalmente, si nosotros tenemos alguna necesidad que podemos resolverla más fácilmente que la que de la forma en la cual nos han enseñado o hemos visto, estamos ahí reconociendo la oportunidad de mejorar un proceso, una actividad, un negocio. En este sentido, podemos decir que la innovación es producto de la suma de creatividad e ideas. La creatividad, pues puede ser entendida como la facultad del individuo para crear, para poder generar algo distinto a lo que está en su entorno o en su ambiente. En el caso de las ideas, pues podemos referirnos a ellas como imágenes derivadas de las representaciones de la mente. De ahí de que dicen de que si puedo verlo, puedo crearlo. Si alguien ya lo hizo, yo también lo puedo hacer y probablemente lo puedo mejorar. En la antigüedad, Aristóteles hablaba mucho en el campo filosófico de algo que denominaba acto y potencia. Decía que el ser humano puede ser más de lo que en realidad ya es, lo cual es muy interesante. Tenemos en nuestros genes ese potencial creativo, esa facultad de poder explorar y llegar más allá de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. Si es que existe por ahí algo que Edward de Bono denominaba intención y desempeño. Ya platicaré con ustedes un poco más adelante de este tema, de este asunto, el cual es muy interesante. ¿En dónde podemos encontrar la innovación? Peter Rucker nos habla del análisis sistemático de los cambios. En este sentido, ese análisis sistemático es para que podamos ser capaces de identificar las oportunidades. Él habla de que las fuentes de inspiración para la innovación residen en lo inesperado, en incongruencias, en necesidades de proceso, en estructuras de la industria y del mercado, en la demografía, en cambios en la percepción, en nuevo conocimiento o simplemente una genialidad. Veamos en el caso de lo inesperado. Pues básicamente se aboca a lo que son éxitos inesperados, fracasos inesperados o eventos exteriores inesperados. En estas acciones o eventos que nos ocurren en la vida, pues muchas veces nos obligan, a veces sin quererlo, a responder a esos factores externos o internos que nos implican resolver o generar alguna solución a ese tipo de eventos. En el caso de las incongruencias, pues muchas veces hemos observado, somos capaces de observar que no hay correspondencia entre un objeto o un producto y la realidad. Es de ahí que es demandante y apremiante poder ser capaz de adaptarse a los cambios con el objetivo de poder permanecer en el mercado o simplemente generar o liberar un producto rompedor, un producto innovador, aquel que cualquiera quisiera tener. En cuanto a las necesidades del proceso, pues muchas veces quienes trabajan con líneas de producción o generan por ahí algún producto en los pasos que siguen para elaborarlo, ya identifican seguramente en dónde está la parte más débil del proceso, qué es lo que necesitarían para hacer su actividad más eficiente o simplemente si están utilizando procesos o tecnologías desactualizadas o obsoletas. Y esas necesidades se van planteando y muchas veces no hacemos caso de ellas. Innovar implica necesariamente pues atender, atender estas necesidades para mejorar nuestras actividades y nuestros procesos. Hay por ahí una historia que le llaman el síndrome de la rana en el, la rana hervida. Por ahí comentan, es una historia de que si uno pone una rana en, en agua tibia dentro de una este olla, pues la rana, bueno primero en agua fría en una olla, pues la rana va a seguir ahí. Si vamos elevando de poco en poco la temperatura hasta dejarla tibia, la rana continuará ahí. Pero comentan que si vamos elevando todavía más la temperatura hasta el punto de hervir, la rana seguirá ahí y morirá. Muchas veces pasa así en la vida. Nos van cargando calor, por así decirlo, y nos vamos acostumbrando. Nuestro cuerpo tiene la capacidad y nuestro entorno, nuestro ser social, tiene esa capacidad de adaptarse a las condiciones del ambiente. Pero el adaptarse a las condiciones del ambiente no necesariamente es algo bueno, porque nos vamos acostumbrando a ciertas, a ciertos escenarios que no son buenos para nosotros o no son propicios para nosotros. Por ello, en esta fase de necesidades de proceso, de incongruencias, debemos ser capaces de poder atender, atender esas debilidades que vayamos nosotros observando, ya que nos puede pasar el síndrome de la rana hervida en algún momento de nuestra historia. Podría irnos mal y llegará el momento en el cual nos preguntaremos por qué nos pasó a nosotros esto cuando la realidad siempre la tuvimos a nuestro alcance y no la tendimos, no hicimos nada por resolver esos aspectos. Entonces, de ahí de que es importante que este análisis sistemático de los cambios sea una constante en la vida al momento de innovar. Frente al punto número cuatro que tiene que ver con la estructura de la industria del mercado, podemos observar y ser capaces de observar qué sectores han tenido un crecimiento rápido, donde hemos podido observar cierta convergencia tecnológica o convergencia en las prácticas. La convergencia es un concepto también muy interesante. Por ejemplo, un ejemplo de convergencia viene siendo el teléfono celular. En su momento, o en los años noventas, siglo pasado, la función original del teléfono era comunicar a las personas a través de un dispositivo que tenía un auricular y una bocina. Así nos comunicábamos con otras personas. Hoy en día, un teléfono tiene calculadora, tiene una cámara fotográfica, tiene una grabadora para audio, tiene software para escribir notas, tiene mil cosas un teléfono. Aquí podemos observar que en un teléfono celular moderno convergen distintos tipos de tecnología que antes solo se tenían por separado. Antes existía la cámara Kodak por separado, una libreta para tomar notas por separado, la pluma fuente por separado, todo por separado. Hoy en día el teléfono móvil tiene todo esto y mucho más. En el momento en el cual alguien detecte alguna posibilidad de convergencia, ahí seguramente podrán encontrar un área de oportunidad. Nos habla aquí igual también de lo que viene siendo el cambio en la forma de hacer negocios. El cambio en la forma de hacer negocios, pues lo tenemos muy claro con Uber. Antes de Uber, todos íbamos al transporte público, a través de la combi, de la micro, del taxi. Uber lo cambió todo. Está cumpliendo la función de transportar personas, pero cambiando las reglas completamente. El usuario se registra, el usuario que quiere funcionar con Uber se registra, ingresa a su cuenta bancaria, y pues la persona que quiera transportarse se mete a la aplicación, también carga su cuenta bancaria y pide su Uber a través de ello. Están haciendo exactamente lo mismo, cubriendo una necesidad, que es transportar personas, pero a través de otro tipo de herramientas. La innovación no necesariamente puede ser tecnológica, ya lo veremos más adelante. En el caso de la demografía, pues bueno, de vez en cuando, o si no es que siempre, es que conviene revisar la información estadística. Hoy en día tenemos acceso a las plataformas del sistema de información empresarial, por ejemplo, el SIEM, tenemos posibilidad de acceder a datos del DENUBE, que es el directorio estadístico de unidades de negocio, del INEGI. Podemos tener la posibilidad de acceder a almanaques, a datos abiertos, en la Secretaría de Economía. hay muchas fuentes de información. Cuando uno abre o crea un negocio, conviene siempre tener esa práctica o ese buen hábito de analizar el mercado, de analizar las tendencias y ver de qué manera nos vamos a poder diferenciar de los demás. Tenemos igual en el punto número 6, que son los cambios en la percepción. Dice, cuando los hechos no cambian, sino cambia el significado. Nosotros podemos percibir un producto como valioso, en el sentido de que ese producto quizás puede aportarle algo al medio ambiente. Y así estamos cambiando. O bien, hoy en día que está muy de moda, de que compra este producto artesanal que fue hecho por comunidades indígenas. Estos cambios no cambian las características del producto, sino lo que significa tener hoy en día un tenango, por ejemplo. Tener algo típico de Hidalgo, tener algo tradicional, tener algo hecho a mano. El séptimo punto de lo que son las fuentes de innovación, pues es la generación de nuevo conocimiento. Esta generación de nuevo conocimiento, pues es también algo quizás complejo. Son difíciles de realizar. En su momento, cuando surgió Facebook, por ejemplo, no sabían qué hacer con Facebook. Solo era una plataforma en la cual los chavos se conectaban entre ellos, pero no se sabía dónde podía llegar. El Facebook que tenemos hoy en día, pues está en los móviles, sirve de plataforma de comunicación para realizar eventos de videoconferencias, para publicar negocios. Facebook ya se insertó en nuestra vida cotidiana, pero en su creación, nadie sabía a dónde iba a ir esa red social. Y en el punto número ocho, pues estamos considerando ahí que es una idea brillante. Cosas que a alguien no se le pudieron haber ocurrido más que a esa persona. Estas serían las fuentes de innovación principales, según Peter Rucker. Ahora bien, les comentaba en algún punto que la innovación parte de las ideas y de la creatividad. no es lo que nos dice, pero Eduardo de Bono nos dice de que ser creativo o tener ideas no es todo lo que uno requiere. O sea, ¿cómo les diré? Ser creativo no es suficiente. Tener las ideas tampoco es suficiente. A mí me pasó en alguna ocasión que una persona me decía, dice, yo tengo muchas ideas, pero no tengo quien me las haga. Y creo que eso es lo más cómodo del mundo que podría existir. Ser innovador implica tener intención y desempeño. Es decir, debo tener la intención de ser creativo, pero debo ser capaz de desempeñar esa creatividad haciendo las cosas. Mark Zuckerberg decía, hecho es mejor que perfecto. Muchas veces, mucha gente busca la perfección o busca alguien que le lleve a cabo su idea o busca alguna inversión cuando no tiene nada. Entonces, es necesario que haya siempre intención y desempeño. Eduardo de Bono es un autor muy muy interesante que les estaría yo recomendando. Él tiene un librito que se llama Los seis sombreros para pensar. Él habla de que existe en todo ser humano la capacidad de ser creativo. Es muy cierto que algunos de manera biológica tienen mayor predisposición a la creatividad que otras personas. Sin embargo, Eduardo de Bono nos dice que la creatividad es una actividad que uno puede desarrollar sin mayor inconveniente siempre y cuando tenga la intención y el desempeño. Dice que podemos ser creativos y para ser creativos él ha generado por ahí un método muy simple que se llama Los seis sombreros para pensar el cual consiste en lo siguiente. Nos dice que muchas veces cuando tenemos una lluvia de ideas o una discusión interna o externa con nuestros compañeros solemos tener reuniones improductivas en las cuales todos hablan de lo que cada quien es bueno para hacer. En este sentido él dice que en alguna reunión de trabajo o en algún proceso creativo o en algún proceso interno de reflexión nosotros imaginariamente nos sujetemos o nos pongamos un sombrero para tratar asuntos en específico. Por ejemplo nos dice que si lo que quieres son tratar hechos cifras o información objetiva te pongas mentalmente tu sombrero blanco con tu sombrero blanco solamente hablarás de números si empieza por ahí la vocecita o si empieza algún compañero a dar ideas decirle ¿sabes qué? espérate ahorita estamos en el sombrero blanco y solamente hablaremos de cifras de hechos de cosas que son medibles que son que son exactas y precisas cuando queramos hablar sobre emociones sobre sensaciones sobre sentimientos es el momento de usar el sombrero rojo en el caso del sombrero negro es cuando alguien se pone negativo pues bueno vayamos a abordar la negatividad de una manera sistemática es importante este este punto del sombrero negro porque siendo negativos podemos el ser negativos nos permitiría en algún momento dado sacar provecho de la situación ya que nos permitiría prever o anticiparnos a probables fallos de producto anticiparnos a probables necesidades o anticiparnos a a cosas que no esté cumpliendo nuestro nuestro producto o servicio en el caso del sombrero amarillo pues bueno siempre es necesario que el equipo mantenga la moral alta entonces todas esas conductas o hechos positivos toda esa alegría o ánimo constructivo lo pueden decir en el momento de estar usando el sombrero amarillo para el caso del sombrero verde aquí sí es el sombrero de las ideas de la creatividad las cosas locas todo lo más loco que puedan imaginar díganlo cuando estén en este en ese proceso de diálogo de sombrero amarillo el caso del sombrero azul nos habla para para abordar el control sobre los demás sombreros y los pasos para pensar uno puede transitar del blanco al verde del negro al rojo del amarillo al azul siempre y cuando a través del azul pues ya digamos los 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 resultados del diálogo con el sombrero blanco ansidutales vamos a pasar ahora al sombrero rojo este ese es un método sistemático para abordar la creatividad y las ideas está muy interesante les recomiendo ese libro aquí como les comentaba la fórmula del éxito son una forma son el uso de la intención y el desempeño los sombreros son una forma de abordar las situaciones pero lo más importante es la intención y el desempeño debemos tener la intención de hacer las cosas y sobre todo debemos hacerlas ya que si no hacemos las cosas por muchas y muy buenas ideas que tengamos pues nadie más las va a hacer sino que al contrario están los casos del espionaje industrial el caso más interesante que les puedo comentar es el de Xerox en su momento por ahí de los años 70's 80's Steve Jobs el creador de Apple andaba en la búsqueda de mejorar su su Macintosh su Mac era una cajita de madera en la cual este metieron chips y transistores y desde ahí estaban generando una primer computora personal que fue un éxito allá en su en California entonces hubo un momento en el cual se enteró de que en Xerox tenían un laboratorio de ideas un laboratorio donde estaban desarrollando productos en ese laboratorio de Xerox los este los ingenieros pues no tenían mucha receptividad de parte de sus directivos y pues llegó el momento en el cual Steve Jobs pidió visitar ese laboratorio y vio ahí el dispositivo apuntador que viene siendo el mouse que conocemos hoy en día Xerox tenía la tecnología no la desarrolló tuvo el desempeño pero nunca tuvo la intención de aplicarla y en el caso de la innovación de la creatividad pues debemos generar productos debemos generar conocimiento que sea aplicable que sea realizable que sea útil y que nos permita sobre todo monetizarlo o generar por ahí algún rendimiento bienestar o ganancia por ello la intención y el desempeño es siempre la mejor fórmula para el éxito que yo les estaría recomendando vamos a la a la que sigue para innovar no podemos negar la cuestión biológica o la propia carga genética del individuo como determinantes de nuestras habilidades competencias e inteligencia yo les comentaba esto hay gente que está muy predispuesta a ser innovadora a tener muchas ideas pero también la inteligencia puede desarrollarse y esa inteligencia para su desarrollo es a través de la práctica quizás de la repetición pero conservando en todo caso la intención y el desempeño cuando tenemos equipos de trabajo pues bueno un mejor una mejor fórmula para poder explotar todas estas habilidades es sacando lo mejor de cada miembro de nuestro grupo de trabajo hay que dejar a la gente que sea o sea que realice y que haga lo que mejor sabe hacer cada quien que se enfoque en lo que mejor sabe hacer esa también es una gran fórmula para el trabajo en grupo el trabajo en equipo pasemos ahora a los tipos de innovación existen muchos tipos o clasificaciones hoy en día sin embargo yo les estaría mostrando siete grupos principales lo que vendría siendo la innovación tecnológica la innovación de producto la innovación de proceso la innovación de gestión de relaciones con el cliente la innovación de servicios la innovación organizacional o la innovación de modelo de negocio todos estos tipos de innovación son muy muy interesantes en el caso de la innovación tecnológica pues partimos muchos de los trabajos o inversiones que hagamos en investigación y desarrollo yo sé que empresas pequeñas o empresas familiares o negocios familiares pues es muy difícil que puedan generar este tipo de investigación de largo plazo a nivel experimental ya que implica inversión implica contratación de personal implica cierta sistematización no obstante nuestra experiencia es valiosa y pudiera ser también un detonante pero probablemente esos detonantes se darían en el tipo de innovación de proceso en el caso de la innovación de producto pues está también asociada a la innovación tecnológica sin embargo está más centrada en los elementos que componen a un producto sus características o la forma a través de la cual hacemos su entrega al cliente un ejemplo claro de esto es de que por ejemplo coca cola cuando empezó el consumo de bebidas azucaradas y los nuevos impuestos si una coca valía 10 pesos una coca de 600 mililitros valía 10 pesos y le aplican el impuesto entonces empezó a sacar su coca de 500 mililitros por 10 pesos ya con impuesto pagado y luego saca su coca de 400 mililitros y ahí van buscándole van viendo cómo cómo adaptarse a las condiciones de mercado consiguiendo elevar la producción y quizás hasta gastando menos en la producción de sus de sus bebidas azucaradas entonces es interesante tener en cuenta cómo podemos innovar un producto por ejemplo al caso del del pan en el pan este pues solo es harina lo que nos vende cualquier panadería en el momento que alguien quizás le pone una etiqueta o en el momento que alguien quizás lo decora ya está innovando su producto y pues va a poder tener un valor distinto en el mercado y la gente quizás podría comprarlo o adquirirlo por sobre la oferta que exista en su localidad en su Polonia en su en su en su pueblo en el caso de la innovación de proceso pues bueno está muy centrada en lo que son las líneas de producción la producción pues no solamente se da en la industria automotriz sino también se puede dar en cualquier lado o momento quizás en la forma en la cual elaboramos nuestros productos nuestros servicios podemos encontrar un área de oportunidad que nos lleve a ser elegidos por sobre la competencia aquí es donde conviene tener bien abiertos los ojos sobre la manera en la que estamos haciendo las cosas y las y los factores que nos podrían ayudar a mejorar la manera en la cual hacemos las cosas eso es interesante siempre reflexionar y de ahí es lo que les comentaba innovar implica estar siempre atento y observando a las condiciones en las cuales se hacen las cosas el otro tipo de innovación que tenemos tiene que ver con la gestión de relaciones con el cliente muchas veces damos por hecho de que si tenemos un producto bueno la gente vendrá sola y eso es una realidad pero ustedes pueden incrementar o generar un engagement un enganche con su cliente inclusive con sus proveedores que siempre son valiosos a través de nuevas actividades orientadas a mantener esa estrechez de relaciones con con el cliente no sé una estrategia sería quizás felicitarlos el día de su cumpleaños tener medida más o menos en qué momento se va a terminar su producto para ustedes anticiparse y hacérselos llegar encontrar nuevos canales de distribución del producto tener una línea telefónica de resolución de dudas o asistencia sobre su producto pueden ser mil cosas aquí la cuestión es ver qué es lo que su cliente quisiera que ustedes hicieran por él esta sería una pregunta interesante hacerse tenemos otro lado lo que es la innovación de servicios que está orientada a la entrega de servicios directos de productos es decir qué instrumental requeriremos y cómo podríamos generar nuevas aplicaciones de servicio hacia nuestros clientes hay un tipo de innovación organizacional bueno en cuanto a la innovación de servicios un ejemplo el lavado de autos el lavado de autos entró en una fase a lo que podría ser el autolavado uno va solamente lleva su propio carro ni siquiera lo lava alguien más y solito se mete y sale en 10 minutos y ya está su carro limpio tenemos otra otra innovación de servicios como la entrega a domicilio por ejemplo antes uno tenía que ir al restaurante por la comida y pues bueno hoy en día ya existen restaurantes que uno puede pedir comida para llevar o bien la comida se las llevan a su casa cuestiones de ese tipo está la innovación organizacional que cambia que considera la modificación a la forma en la cual la organización se comunica se centraliza o genera la producción o la actividad de la misma este tipo de innovación pues tiene que ver más con la transformación de la gerencia de los subordinados de la dirección y también es un tipo de innovación interesante se puede dar la innovación lo que son modelos de negocio un modelo de negocio es la manera a través de la cual creamos y agregamos valor y aquello por lo cual un cliente estaría dispuesto a pagar este modelo de innovación pues yo yo de modelo de negocio les podría comentar que pues está el caso de Uber donde ellos modificaron la forma a través de la cual entrega un servicio al usuario en lo que viene siendo el proceso genérico de innovación tomando como base y referencia una norma mexicana que está orientada a la gestión de tecnología y proyectos tecnológicos podemos decir que la innovación parte de un autodiagnóstico una justificación de las razones por las cuales es precisa aplicar alguna mejora o cambio a nuestros procesos a nuestro producto servicio o actividad hacer un análisis de factibilidad porque no toda innovación es rentable y sobre todo no toda innovación es factible a mí se me ocurre que por ejemplo las bicicletas puedan volar pero en este punto de la historia creo que no existe mucha factibilidad técnica para que una bicicleta voladora pueda ser este puede ser elaborada a bajo costo o sea pueda cubrir alguna necesidad del mercado o la gente tenga el dinero suficiente para pagar por ella entraríamos igual después de la factibilidad a lo que es la planificación presupuesto control protección de la propiedad cierre del proyecto y un plan de explotación en estos puntos es interesante hacer hincapié que la protección de la propiedad muchas veces es lo que les permitirá conservar esa 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 ventaja competitiva en el mercado Estados Unidos históricamente se ha caracterizado por ser una nación que patenta constantemente cualquier invento cualquier idea por muy loca o muy chafa que se vea patentan porque no se sabe en qué momento alguien pueda requerir esa forma de hacer las cosas y a través de las patentes es como van generando sus ganancias sus ingresos y conservando su superioridad en el mercado les pongo el caso del iPhone por ahí del año 2000 más o menos había un científico que generó un tipo de cristal que era un poco caro de laboral de laborar pero que no servía para su uso en un edificio por ejemplo porque se podía quebrar entonces pues guardó su patente por ahí y llegó a Stipiops para observar el polímero y el material como estaba elaborado se dio cuenta de que ese cristal podía servir en un teléfono celular y lo denominaron Gorilla Glass ese Gorilla Glass pues bueno es el cristal que hoy en día ponen a los teléfonos celulares de Apple a los iPhones entonces pues esta 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 protección de la propiedad intelectual ha generado ganancias y redituabilidad hoy en día gracias a que pues alguien necesitaba eso que estaba ahí lo usó lo tomó y vámonos a generar un producto en lo que es el plan de explotación pues bueno eso también es interesante si ya tienen protegida su idea a través de una patente registro de marca derechos de autor lo que ustedes gusten y deseen el plan de explotación pues conviene tenerlo siempre en el sentido de que deban disponer ustedes de los medios o de los recursos o de una idea sobre cómo van a poder monetizar su creación o su innovación vamos a retomar aquí el tipo de innovación disruptiva generalmente cuando nos hablan de innovación es lo primero que se nos viene a la cabeza Steve Jobs inventó un iPhone este o Google es un buscador muy efectivo o Facebook que es la mejor red social del mundo muchas veces tendemos a sobrevalorar a infravalorar nuestro trabajo porque cuando nos hablan de innovar o de crear pues nos vamos a las grandes ligas entonces ese tipo de innovación disruptiva pues es la que nos puede llevar a ella a esas grandes ligas no obstante yo soy de la idea de que todo tipo de innovación no necesariamente tiene que ser disruptiva sino que aquella innovación que sirve es la innovación que el mundo necesita aquella innovación que sea aplicable en el momento que un usuario cubra o satisfaga alguna necesidad ya su innovación sea disruptiva o no habrá cumplido su función no obstante aquí en cuanto al concepto de innovación disruptiva podríamos decir que se refiere a un producto o servicio que en sus orígenes nace como algo residual o como una simple aplicación sin muchos seguidores o usuarios para convertirse en poco tiempo en un producto o servicio líder en el mercado es la innovación disruptiva yéndonos a los hechos podríamos decir que internet es la tecnología que en la historia de la humanidad más rápidamente se ha infiltrado en la sociedad el teléfono requirió 75 años la radio necesitó 38 años para llegar a 50 millones de personas de audiencia hoy en día en México tenemos 110 120 millones de habitantes la televisión tardó 15 años en masificarse la computadora personal tardó 7 años internet solo requirió 4 años para llegar a las grandes masas en el año 2000 más de un cuarto de la población mundial estaba conectado a internet con un ritmo de crecimiento en algunas regiones como América del 1000% en 10 años estos son datos de ese 10 años yo hoy ya los estaría duplicando cuando menos si nos preguntamos qué pasa en el mundo en 60 segundos pues yo les puedo decir que en Google se realizan para este año 4.1 millones de búsquedas 1.3 millones de accesos a Facebook 19 millones de mensajes SMS enviados 4.7 millones de videos en YouTube reproducidos es una barbaridad lo que pasa en internet por ejemplo miren en Netflix van 764 mil horas de video en 60 segundos acumuladas esto es una barbaridad la verdad que internet ha cambiado nuestra forma de ver y hacer las cosas por ejemplo en Whatsapp se envían 29 millones de mensajes 350 mil tweets enviados 2 millones de minutos de llamadas en Skype 156 millones de correos electrónicos enviados internet ya ha alcanzado todas las todas las fases de la de nuestra sociedad se encuentra en la escuela en los negocios en los hospitales internet internet está evolucionando también a nuestros dispositivos y se habla de que hoy en día vamos a ingresar al internet de las cosas por ejemplo ya todas las cosas como un refrigerador una estufa estarán conectadas a internet ya tenemos luces inteligentes que se conectan a internet asistentes inteligentes como Alexa o Google Home en fin internet está cambiándolo todo yo aquí les voy a hacer referencia a un señor que se llama Marshaq McLuhan Marshaq McLuhan es un teórico un académico canadiense que también les recomiendo mucho él acuñó en su momento el término la aldea global él en 1950 no había ni siquiera idea de que internet iba a existir pero él ya se estaba anticipando a ella él decía que el mundo iba a estar conectado y que pues íbamos a vivir precisamente en una aldea global internet junto con su hijo publicaron un libro que se llama las leyes de los medios él nos da un método para poder percibir los efectos que las tecnologías tendrían sobre la vida humana o sobre nuestra organización o sobre alguna persona él dice que las leyes son cuatro habla de la primera que es extensión nos dice que todo medio es una extensión del ser humano y en este sentido nos invita a preguntarnos que acrecienta o intensifica las cualidades o capacidades de ese medio los medios como extensiones del ser humano nos habla de que hay una inversión en el momento de que se acrecienta o intensifica una habilidad también se invierte otra y nos habla que ocurre cuando se le prime al máximo nos habla igual de que los medios tienen una recuperación y una obsolescencia algo se recupera que antes habíamos perdido pero también queda obsoleto algo que estábamos trabajando aquí veremos un ejemplo esta es su tetra de aplicada a un teléfono celular como extensión un teléfono celular amplía la posibilidad de comunicarnos en cualquier momento o lugar extiende nuestra voz nuestro oído nuestra vista tenemos hoy en día videoconferencias pero cuando no hay señal nos impide la comunicación nos desconecta del mundo y nos impide la comunicación no verbal algo se invirtió ahí de igual manera se vuelve obsoleto cuando caduca la necesidad de tener que desplazarnos a un teléfono físico dejó caducos el uso de servicios de casetas telefónicas cuando antes había los pueblos ya los teléfonos celulares tienen mayor independencia y hoy en día creo que ya los que tienen teléfono de casa ya lo han dejado de usar y también hay un proceso de recuperación en el cual el propósito de comunicación con los familiares el propósito de comunicación con los familiares nos ayuda a cortar distancias y nos hace mantener esa presencia quizás virtual pero nos ayuda precisamente el teléfono eso a mantener esa cercanía finalmente tenemos que la innovación no necesariamente tiene que ser disruptiva por ejemplo cuando McDonald's aplicó el concepto de línea de producción para crear un restaurante pudo utilizar trabajadores con poca experiencia para fabricar grandes cantidades de alimento a una calidad estándar y de forma rápida inventando así la industria de la comida rápida hoy podría haberse protegido por una patente americana del método de negocio aunque no se produjo ninguna novedad tecnológica tomamos aquí una palabra de Albert Einstein donde nos dice que locura es pensar que haciendo siempre lo mismo vamos a obtener resultados diferentes entonces la innovación es hacer cosas diferentes y la innovación se encuentra precisamente en la diferencia si les interesan estos temas yo los invito a revisar las siguientes películas son películas muy interesantes de gente emprendedora y de gente innovadora o de gente que nos va a ayudar a pensar fuera de la caja la primera película se llama Los piratas de Silicon Valley en ella se relata un poco la historia y el origen de las empresas de Steve Jobs Apple y de Bill Gates lo que viene siendo Microsoft una relación muy interesante entre ellos dos la segunda película se llama Antitrust que habla por ahí del proceso de creación y desarrollo y protección de la propiedad robo de la propiedad intelectual y otros temas en el cambio en el campo del desarrollo tecnológico del desarrollo de software El juego de Ender es una película de ciencia ficción muy interesante en la cual abordan el tema de la inteligencia y habilidad que tienen los más jóvenes siempre conviene hacerle caso a los más jóvenes traen las ideas más frescas y la última película se llama Wall Street El dinero nunca duerme es una película interesante para que conozcan un poco cómo se manejan las bolsas y cómo es el capitalismo hoy en día en el caso de los libros les recomiendo igual las leyes de los medios de Marcia Kirk McLuhan el libro El ser digital de Nicolás Negroponte un librito muy interesante que se llama Microciervos y pues el libro que observamos hace rato de Eduardo Ebono Los seis sombreros para pensar yo por mi parte les agradezco mucho su atención los invitamos a mantenerse en comunicación y contacto dejo ahí mi correo electrónico los invitamos a estar atentos a las actividades que se desarrollan de manera continua en la Secretaría de Cultura a mantener esa cercanía con los productos y proyectos que se van desarrollando tenemos hoy en día una aplicación denominada Rutas Culturales de Hidalgo en la página web de la Secretaría de Cultura podrán enterarse antes que nadie de la oferta cultural a través de la cartelera digital tenemos por ahí una plataforma para la lectura de libros electrónicos son libros de los últimos 30 años en el estado de Hidalgo que contienen mucha historia tradiciones y recursos y materiales de gran interés realizados por investigadores y escritores destacados y en fin los invitamos a mantener esa cercanía con las redes sociales de la Secretaría y de nuestro secretario de mi parte es todo y que tengan un buen día gracias gracias